Soners, hoy me encuentro con el dúo París, quienes están de lanzamiento con su nuevo sencillo Mi Espertar, una fusión de country, pop, rock, jitsi y jazz, pero dejemos que sean ellos quienes nos cuenten un poco más sobre su nuevo tema. París Duo Music son una pareja de enamorados de la ciudad de Palmira que los unió la música y les encanta contar historias a través de las canciones. Mi Espertar es una canción obviamente de amor, para cantarle con esa persona en especial y pues una canción que ya tenía yo como medio avanzada tiempo atrás, pero cuando conformamos París decidimos retomarla, como ya conformarla un poquitico más, idealizarla y definirla y pues básicamente la adaptamos a nuestra historia como pareja porque también somos pareja y pues bueno, así fue como se concibió la canción. Bueno, el dúo París surgió de que anteriormente yo tenía una banda que se llamaba París, pero finalizó y ya luego conocí a Cristian, que trabajaba en producción musical y a partir de ahí pues conveniamos y quisimos retomar el proyecto y por ahí empezamos nuevamente a París, siendo amigos. Bueno, nosotros acabamos de lanzar Mi Espertar a 20 de agosto porque lo lanzamos hace un par de semanas y lo que se viene pues es seguir trabajando en un EP que estaremos lanzando de A Sencillitos, ya por lo menos en octubre tenemos planeado, no se sabe muy bien la fecha cuándo, pero estamos ya planificando nuestro próximo lanzamiento. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram y como París2Music y en Twitter como París2Music. ¡Suscríbete! 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 Y bueno Zoners, no olvides seguirnos en todas las redes sociales. Esto es Zona Joven Colombia.